Hola bichajos, hoy voy a hablar de un tema que preocupa mucho a todo aquel que tiene pájaros en casa y es si el humo de los pimientos es tóxico para nuestras aves, o al menos eso es una cosa de las que dicen Bueno, voy a explicar todo esto en detalle, ¿vale? Los pájaros tienen los pulmones muy pequeños y un metabolismo muy rápido, mucho más que el nuestro y los pulmones obviamente mucho más pequeños que los nuestros con lo cual son muy sensibles al efecto de los gases y pueden morir muy rápidamente de intoxicación por gas Esto antiguamente se sabía y se utilizaban los canarios en las minas ¿Por qué lo usaban? Bueno, pues avanzaban con el canario el canario estaba cantando y cuando el canario dejaba de cantar era porque se estaba aproximando al gas Si seguían avanzando y el canario se empezaba a ver al caído, se dormía y moría Eso es porque había gas en esa cueva, con lo cual tenían que salir y dejar de avanzar porque ya próximamente el gas se podía hacer tóxico también para los humanos Los pájaros, como los canarios y otro tipo de aves, son muy sensibles al gas, como he dicho antes Con lo cual, cuando hay mucho humo, mueren muy rápido de intoxicación ¿Qué sucede? Esto no significa que el humo del pimiento sea tóxico Simplemente que cualquier humo es más tóxico para un pájaro que para nosotros Una cosa que tenemos que saber siempre es que jamás debemos tener pájaros en la cocina Ni en la cocina, ni en los lavaderos, ni en los baños Porque los productos que hay, todas las cosas, todos los gases que emanan de ahí son muy tóxicos para nuestras aves Lo cual, si tenemos un pájaro en la cocina, le estamos dando una muerte lenta diariamente hasta que al final llegará su hora Porque no es bueno que los tengamos ahí El teflón de las sarténes es muy perjudicial para los pájaros Así que cada vez que cocinamos, el teflón suelta un gas que es muy tóxico para ellos Nosotros no nos damos porque es un gas muy pequeño Pero los pájaros sí Los pájaros son muy sensibles al gas y pueden morir a causa del teflón Esto no significa que si tenemos pájaros en casa no podemos hacer pimiento Ni que tampoco le podamos dar pimiento a nuestros pájaros El pimiento rojo y verde es un alimento buenísimo para nuestros pájaros Se lo podemos dar bien lavado y crudo y es muy bueno para ellos No significa que sea tóxico Pero si estamos usando pimiento Tenemos que tener la precaución siempre de cerrar la puerta de la cocina Poner el extractor de la campana de la cocina Si tenemos un patio cerca, abriremos la puerta del patio para que el humo y el gas salga por ahí Y obviamente cogeremos los pájaros y los pondremos en la habitación más alejada de la cocina posible Siguiendo este protocolo no tiene por qué haber ningún problema Y eso es todo de chajos Espero haber aclarado muchas dudas sobre este tema No sé si el humo que emite pimienta es más tóxico que otros humos Todos los humos lo son para los pájaros como he dicho antes Tal vez el humo de pimiento emite más monóxido de carbono que otros humos Pero no lo sabemos Como no lo sabemos no nos vamos a arriesgar para decir no pasa nada Tomaremos siempre estas precauciones con nuestros pájaros Pero jamás olvidéis de no tener nunca un pájaros ni en la cocina Ni en el cuarto de baño ni un lavadero Porque al final acabará sufriendo las consecuencias Y nada bichajos con este vídeo me despido Un saludo y hasta pronto Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo Entonces presta atención a lo que te estoy contando Pon en el buscador estas dos palabras Criadero Kimbi El tío sí que sabe de lo que habla Sí que sabe de lo que habla El tío es un fiera Ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera Él te explica, te argumenta Te da buenos consejos Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos ¡Ey!